Consume y no pienses más Sé otro producto que puedan usar Baila y no pienses más Sé otro producto que puedan usar Sé otro producto que puedan usar Baila y no pienses más Repite la rutina de vivir en la línea fina Como todos los demás Tratando de buscar sentido a una vida que no llegará Esclavo de corporaciones, siguiendo sus indicaciones Y no buscando libertad, viviendo de opiniones que nada te darán Sintiendo sensaciones que nada te valdrán Buscando opciones que solo se repetirán Yo solo soy un son que te trataré avisar A través de una canción que puedas bailar En esa prisión que debes acutar Donde ser guaroso es lo que más Ligarse a un pirobo para poder brillar Tener su hackeo para luego marchar Sé otro producto que puedan usar Sé otro producto que puedan usar Sé otro producto que puedan usar Baila y no pienses más Sé otro producto que puedan usar Sé otro producto que puedan usar Sé otro producto que puedan usar Baila y no pienses más Sé otro producto que puedan usar Sé otro producto que puedan usar Sé otro producto que puedan usar Baila y no pienses más Sé otro producto que puedan usar Sé otro producto que puedan usar Sé otro producto que puedan usar Baila y no pienses más Te quejas de sexualización Pero te dejas por con sumisión Sumisión a la misión de esa sensación De darte algo de control Aunque solo sea alienación Privación de la reacción De hacer algo mejor que no sea perdición Contarte un chendón La juventud no volverá Tú verás si la quieres usar Para esto cambiar o ser otro igual Con cero de RAM que se cree bacán Sé otro producto que puedan usar Sé otro producto que puedan usar Sé otro producto que puedan usar Baila y no pienses más Sé otro producto que puedan usar Sé otro producto que puedan usar Vaila y no pienses más Sé otro producto que puedan usar Sé otro producto que puedan usar Sé otro producto que puedan usar Baila y no pienses más